El Consejo Nacional de Producción llevará a cabo un día de campo para hablar sobre la reproducción de semillas de frijol y maíz bajo manejo intensivo con uso de drones y otras herramientas. La actividad se estará realizando este jueves 16 de febrero a partir de las 9 de la mañana en la finca de un productor que se llama Lorenzo Rojas Quesada, que está ubicada a dos kilómetros y medio de la dirección regional del Consejo Nacional de Producción en barrio San Francisco de Asís. El objetivo es mostrar los resultados que se están obteniendo en la parcela del productor quien cultiva la línea SEF 71 de frijol rojo, variedad que será liberada por el INTA y también por la Universidad de Costa Rica. Esta actividad se enmarca como parte de lo que se está haciendo en el programa de reproducción de semillas y que sin lugar a dudas viene a beneficiar muchísimo a los productores de grano. Recordemos que Pérez de León y Buenos Aires de Punta Arenas, por ejemplo, son dos cantones muy productivos de frijol rojo y negro, además de maíz. Por lo que una actividad como esta es importante, además que se tiene una finca de un productor acá de la zona para mostrar precisamente cómo se desarrolla este cultivo.